A los boricuas La rumba que yo les traigo es la rosa para bailar Y para que todos cosen yo se la voy a cantar La rumba caliente nadie se puede amar Y para que todos cosen yo se la voy a cantar La rumba que yo les traigo es la rumba La rumba que yo les traigo es la rumba Para que no se quede la de la jovena, yo te lo traigo, para tu no y el amor. ¿Cómo la traigo yo? Para que no se quede la de la jovena. No tengo, 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 no tengo. ¿Cómo la traigo yo? Para que no se quede la de la jovena. Si yo sé que a mí te gusta la ley y bella tu sabor. ¿Cómo la traigo yo? Para que no se quede la de la jovena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!